Uh, yeah, 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 Batista, baby Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero mal entiendas mi llamada Yo sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me vuelvo impreso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que te sienten sola Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta sin tu aire Me haces falta sin tu aire me muero ni a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo Y con tu ausencia no camina el tiempo La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me vuelvo impreso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que te sienten sola Que mi alegría no camina las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Y mi llamada es para decirte que Innovanda está en Innovation Records Y Batista En Chosigars El preferido de los amigos Una sensación Las engañeras En la llamada